¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Orenses, martes 12 de noviembre de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos, vamos a repasar las noticias más importantes que nos deja la jornada de hoy. Noticias Orenses, martes 12 de noviembre de 2019. Un incendio deja sin casa a dos familias de la zona de Alonia. Una de ellas, un matrimonio con un hijo discapacitado, fue realojada por el Concello en un hotel. Un incendio calcinó por completo dos viviendas en la zona conocida como Arregada, entre el campus y Alonia, dejando a dos familias en la calle. Una de ellas, un matrimonio mayor con un hijo discapacitado, que fue realojada por el Concello en un hotel de la ciudad. La otra, al parecer, se fue a un inmueble. Los servicios sanitarios atendieron a una mujer por un ataque de nervios. Las llamas se originaron pasadas las tres de la tarde de ayer en uno de los inmuebles, posiblemente por un corto circuito, aunque la policía científica investiga las causas. Y se extendieron con rapidez por todo el inmueble, propagándose a la vivienda contigua. Yo me enteré por casualidad, desde las lagunas me enteré. Y, bueno, quedaron sin nada, los de atrás fueron los más afectados, la familia de atrás, se les murieron los animales, y ellos, bueno, cómo van a estar, perdieron todo. Y el resto, pues pendientes, porque tuvimos que llamar al bombero tres veces por la noche, porque se revivaba el fuego. Y después, bueno, aparte de la una, una y pico, ya bien. Está bastante mal, sobre todo muy mal ya a la mujer, pero bueno, habrá que tirar para adelante. Son momentos dos que habrá que pasar, ya que nos queda. La parte de arriba está bastante afectada de todo, a veces parece que no tocó casi nada o poco. A ver, está soportando a todo el mundo bastante bien, pero bueno, en ese momento de expecto no tenemos problema ninguno. Una de las afectadas, Josefa Pérez, explicó que escuchó gritos de su vecina y al asomarse a la ventana ya vio el fuego. Lo primero que hizo fue coger a su hijo y salir corriendo a la calle. Los bomberos acudieron de inmediato al lugar, junto con varias patrullas de la policía local que acordonaron la zona. En las dos viviendas predomina la madera, que facilitó la combustión. A lo largo de esta noche, los vecinos estuvieron pendientes y tuvieron que llamar varias veces al servicio de emergencias porque se reavivaron las llamas. Uno de los inmuebles amenazaba este martes con derrumbarse. Quedaba a trabajo de la social, bueno, tramitando todo que haxa que tramitar dentro del Consello e ayudándose también cosas que están fora del Consello. Pero bueno, en una situación que todos temos que arrimar o hombro. Están bien, gracias, no hubo ninguna desgraza personal, daños materiais, tiñan seguro, bueno, pues poco más puedo decir. Por su parte, la familia afectada por el incendio con un hijo discapacitado aseguró que estaba más tranquila gracias al trato recibido por los asuntos sociales, que se encuentran actualmente buscando un piso para poder vivir, a la espera de las valoraciones del seguro del hogar sobre las pérdidas materiales. Seguimos con la resaca electoral. El PSOE fue el partido más votado en el 80% de las mesas electorales de la ciudad. El Partido Socialista superó en la ciudad el 37% de los votos, lo que supone una contundente victoria. Únicamente no se impuso en 29 mesas electorales. Por su parte, los populares recuperaron 1.800 votos. Esa mejoría se sustentó en sus principales feudos. Zona Centro, Santa Cruz de Ravaldo, Alonia, Cabeza de Vaca, Reza y Mariña Manza. Las diferencias más abultadas a favor del PSOE se produjeron en el margen derecho del río Miño. La tercera plaza en la ciudad fue para Galicia en Común, Unidas Podemos. El BNGA mejoró notablemente sus apoyos y se impuso a Vox en 27 mesas. El Partido Socialista de Urense no participará mañana en el debate sobre el estado de la provincia, que tendrá lugar en la diputación. El PSDG, PSOE, no estará presente en el debate sobre el estado de la provincia, que se celebra mañana en la diputación. Los socialistas van a demandar la supresión de este debate mediante una moción que se debatirá en el próximo pleno ordinario de noviembre. ¿Por qué no imos o debate da estado de la provincia? Pois porque precisamente, aquí presentamos justamente en este gráfico, 57, que también ten gracia porque otra vez o número 7, 57 propostas que se elevaron nos tres últimos anos. Desas 57 aprobaronse 7, perdón, aprobaronse 43, e únicamente 7 fueron as que se realizaron. Estas 7, que representan nada más e nada menos que un incumplimento de 87% das promesas, pues refliten o final acordos tan vagos como instar a que a Xunta fagan un sei qué, ou simplemente que se leven a práctica propostas e aprobadas neutros anos, es decir, unha inutilidad absoluta. La Xunta de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias organizaron en la Delegación Territorial del Gobierno Gallego-Nourense una jornada sobre transparencia en las administraciones locales. La directora general de Administración Local, Marta Fernández Tapias, y el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alfredo García, junto con la delegada territorial de la Xunta nourense, Marisol Díaz Mouteira, inauguraron hoy, en la sede de la Delegación del Gobierno Gallego en la ciudad, la jornada formativa a transparencia en la Administración Local de Galicia, actualidades jurídica e práctica. Los empleados públicos y cargos electos de la Administración Local asistentes pudieron conocer las ventajas del portal de transparencia local de Galicia para los concellos y sus funcionalidades prácticas. La Xunta y la Federación Gallega de Municipios y Provincias organizaron esta jornada en la que participaron alrededor de 60 empleados públicos con el objetivo de actualizar sus conocimientos sobre la gestión pública local, sobre todo en lo que se refiere a la materia de transparencia en las entidades locales de Galicia. A día de hoy se avanzouse enormemente, como decía a comezo, a mayoría dos concellos galegos, máis do 90% conta cun portal de transparencia, está publicando a mayoría das súas obrigas facendo accesible información que é de utilidade aos veciños e veciñas, e, polo tanto, é un camiño que comenzou hai poucos anos e que temos que seguir mellorando e avanzando de calo un goberno aberto, máis cercano, máis próximo aos nosos cidadáns. O Concello presentou hoxe os actos previstos para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Género, o próximo 25 de noviembre. Teatro, música con Guadigalego, exposiciones de fotografía, cuentacuentos, obra doiros e unha conferencia, diría Vázquez Silva, son algunas de las propuestas de la programación de actividades organizadas por el Concello para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra as Violencias de Género. La Concelleira de Igualdade, Eugenia Díaz Abella, presentou la programación que incluye propuestas tanto para las personas adultas como para los jóvenes o la infancia. Se marcan como objetivo poner de manifiesto los diferentes ámbitos en los que se manifiesta la violencia de género. Que moitas veces a xente solamente asocia o ámbito da parella, pero que a violencia contra as mulleres vai máis amplia e toca diferentes aspectos. En este programa que está cheo de actividades, desde contacontos, unha obra de teatro, un concerto, tocamos os diversos temas que están de actualidade e pondo de manifiesto que a violencia contra as mulleres non solamente en o ámbito da parella. Espourense acoge el viernes y el sábado la tercera edición de Esportur Galicia, el Salón del Deporte y el Turismo Activo, que se presentaba esta mañana en la Delegación Territorial de la Xunta. Contribuir a la desestacionalización del turismo acercando visitantes de proximidad a Galicia a través del deporte, ese es uno de los objetivos de la tercera edición de Esportur Galicia, Salón del Deporte y el Turismo Activo, que se celebrará en Espourense los días 15 y 16 de noviembre y que también servirá para visibilizar el trabajo realizado durante todo el año por parte de las federaciones y clubes deportivos de la comunidad. Continuamos con Salón aberto a todos os públicos, a deportistas, a aficionados e a súas familias, a todos aqueles que se queiran a chegar. A principal novidade é que a infraestructura deportiva de Expourense, es decir, a pista de atletismo, estará a vista en esta edición de Esportur porque entendíamos que con Viña ponela en valor, es dentro de este evento dedicado ao turismo deportivo e activo. La celebración desta tercera edición servirá de calentamiento para a carrera popular de San Martiño, cuyos corredores recogerán sus dorsales en el recinto ferial en los días previos a esta prueba deportiva, que ya consiguió cerca de 11.000 inscritos. Cerca de 11.000 inscritos, dos cales, máis da mitad son escolares, escolares que xunto co programa da xunta de Sogade, participan de manera activa no desenrolo do deporte local da nosa ciudad. 43 centros que van tomar parte en esa carrera de San Martiño, que por suposto tamén estarán dentro das diferentes actividades que desenrolan os clubs en o recinto de Esporturense. La principal novedad desta edición es que se celebrará de forma paralela y complementaria al primer Congreso Ibérico sobre Turismo Deportivo, que comenzará ya el día 14 y que reunirá a 300 asistentes de toda la península. Este evento analizará la actualidad de un sector que genera en España ingresos de 13.800 millones de euros al año, que está entre las tres principales motivaciones de los turistas extranjeros que visitan España y que sin duda es una oportunidad para la diferenciación de los destinos y para su desarrollo económico. El Servicio de Neumología del CHU organiza esta semana la 33ª Reunión Galaico-Duriense de Patología Respiratoria, que convocará en la ciudad a más de un centenar de especialistas de toda Galicia y del norte de Portugal. El CHU acogió esta mañana la presentación a nivel de Galicia de la nueva edición de la Reunión Anual de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria y la Reunión Galaico-Duriense, un encuentro bianual que reúne a los especialistas de neumología y cirugía torácica autonómicos y del norte de Portugal. El Servicio de Neumología del CHU pretende reunir los días 15 y 16 en el Centro Cultural Marcos Valcárcel a más de un centenar de especialistas con una temática centrada en el cáncer de pulmón, la hipertensión pulmonar y las infecciones respiratorias. Hay importancia de prevenir y hay importancia de prevenir en este caso patología respiratoria más grave mediante a vacinación antigripal, que como sabedes estamos en plena campaña hasta el 27 de dezembro y por tanto es importante hacer fincapé na mesma. Después habrá una conferencia sobre o tabaquismo en la península ibérica, un tema que está totalmente de actualidad. El Instituto Otero Pedrallo acogía esta mañana a la charla Factores de Risco en la Mocida de Alcohol e Drogas na Conducción, organizada por la Consellería de Educación y impartida por el Jefe Provincial de Tráfico. El Paraninfo del IES Otero Pedrallo se convirtió en el primer escenario de la primera charla para concienciar a los jóvenes de que el alcohol y las drogas son incompatibles con el volante. Las actividades constan de dos partes. En la primera, el Jefe Provincial de Tráfico, David Llorente, transmite a los estudiantes el riesgo que supone conducir tras los efectos de las drogas, en los que además enseña los gráficos de las víctimas por accidentes de tráfico, llegando a resultar un 30% los perjudicados en la provincia y con gran tendencia a que sean menores de 30 años. Pero la segunda parte y la más llamativa consta de talleres y gafas 3D que simulan los efectos de estas sustancias. Desde la Dirección General de Tráfico en un programa del Consello de Alcohol y Drogas vamos a desplazarnos a varios institutos que soliciten este módulo de alcohol y drogas para alumnos de cuarto de la ESO y bueno, hoy estamos aquí en el Instituto Tero Pedrallo, vamos a ir al Blanco Amor y alguno más y se trata de darles una pequeña charla con unos vídeos y unos datos de accidentes y luego pues tenemos aquí unas gafas que simulan los efectos del alcohol y de las drogas en la conducción, algún juego didáctico y también se les va a someter a una prueba voluntaria de alcohol y de drogas por parte de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. Además, en esta charla se muestran las distintas campañas que se han llevado a cabo en distintos años como el 66 y el 93. El objetivo claro es concienciar a la juventud o rensana de los efectos que el consumo puede tener a la hora de conducir, pero también como usuarios de bicicletas o ciclomotores e incluso peatones. Se van a discernir lo que son los peligros de la carretera, ya empiezan a coger motos de pequeñas cilindradas, después pasarán a coger vehículos de cuatro ruedas y lo que nos interesa es sobre todo el alcohol, la droga, la velocidad, que se conciencien de que eso puede acabar con su vida. Muy guay, pero al principio tuve que repetirlo varias veces porque la máquina no iba. Esta iniciativa que recorrerá más institutos en los próximos días será todo un éxito de concienciación. La redacción de la región fue el escenario hoy de un sencillo y emotivo homenaje a José Luis Outeiriño. Sus amigos Pedro Crespo de Lara y Alfonso Sobrado Palomares recordaron su figura y sus logros se hicieron además a entrega a su familia de un retrato. Pedro Crespo de Lara y Alfonso Sobrado Palomares son dos de los nombres propios más importantes de la información en España, unidos hoy en un sentido homenaje al compañero con el que escribieron muchas de las páginas de la historia de la comunicación de este país, José Luis Outeiriño. Crespo de Lara es además el autor de este retrato que entregaba a la familia. José Luis era hombre sabio, era un hombre de tino, en el hablar, en el hablar, en el obrar y en el decir. Era un hombre sobrio, pero iba al grano. José Luis desde pequeño olió, vio y sufrió el calor de aquellos talleres antiguos que olían a plomo, que eran cálidos como saunas. Entonces ahí aprendió ya la oficio de editor. Ambos resaltaron su capacidad para el liderazgo, su obsesión por la tecnología y el papel fundamental que jugó en los cambios de la ciudad, colocando con una y mil iniciativas aurense en el mundo. Pero sobre todo alabaron su osadía al poner en marcha todo un referente en el periodismo, la región internacional. Él tuvo la osadía insensata porque parecía una insensatez y yo le dije que era una locura la edición internacional del periódico. Y la verdad es que es una visión futurista. Él tenía nostalgia de futuro y eso es lo que hizo. Y lo hizo desde este taller pequeño de Orense frente a los grandes monstruos de la información que no lograron hacer una cosa análoga ni parecida. Hasta aquí este tiempo de información local. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Se quedan ahora con Jorge Rón y El Deporte y no se olviden de que para mantenerse informados lo pueden hacer a través de nuestras páginas web www.telemillo.com y www.laregion.es hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteites Abril. Tiempo ahora para el deporte en Noticias Ourense. Hablamos para empezar de motor. En automovilismo se disputaba el Rally Nanucía, una prueba del Campeonato de España de Rally de Arfalto que además proclamó al nuevo campeón, a Pepe López. Pepe López y Borja Rosada con un Citroën C3 R5 lograron la victoria en el Rally Nanucía. Una victoria que además le sirva al equipo madrileño para conseguir el título nacional. Suman así su sexta victoria del año. La segunda posición a 20 segundos fue para los cántabros Surayen Pernilla y Alba Sánchez con un Hyundai i20. Lo hacen tras el abandono a falta de dos tramos para el final de Iván Ares y David Vázquez que iniciaron la prueba liderando la carrera cediendo tras un pinchazo la primera plaza a Pepe López y teniendo que abandonar finalmente por problemas en la caja de cambios. José Luis Peláez con un Ford Fiesta R5 logró completar el podio una plaza que sería para el reaparecido Miguel Fuster con idéntica montura si no fuera porque en el último tramo por problemas con la bomba de gasolina tuvo dificultades para llegar a la meta. Entre la participación urenzana destacar la sexta plaza de Javier Pardo. El piloto laricano junto a Adrián Pérez se quedó a casi un minuto de su compañero de equipo dando rano Joan Vinges. Los urenzanos David Cortés y Rubén Soto también con un Suzuki Swift fueron quintos en esta copa de promoción décimo primeros en la general. Cambiamos de deporte hablamos ahora de fútbol sala femenino partidazo en los remedios el que se vio este fin de semana. Jugaba el Ourense en Vialia contra uno de los candidatos al título contra el Burela finalmente victoria para las lucenses por un gol a tres. La racha de Ourense en Vialia llegó hasta la novena jornada de liga. El equipo entrenado por Morenín vendió cara a su primera derrota de la temporada cayó con la cabeza alta Antun Burela que demostró el porqué de su candidatura al título de liga. Las lucenses adelantaron en el marcador con un gol de Peque pero el en Vialia reaccionó pronto igualó el encuentro ya antes de descanso con un tanto de doble penalti de la capitana de Marta Rodríguez. La clave llegó al inicio de la segunda mitad Sara Moreno y Candela por partida doble tuvieron tres claras ocasiones para poner por delante a la envialia y sin embargo lo que llegó fue un golazo de Llane que marcó el partido. Jenny todavía tuvo tiempo para firmar el 1-3 definitivo en un encuentro que no impide confirmar el gran nivel de la urense en Vialia pero también demostrar que todavía están lejos de los dos mejores equipos de la liga. En esa misma categoría derrota también para el Ciudad de Las Burgas y esta bastante más preocupante caía por 4-3 ante Lucán Murcia las de Manolo Codeso siguen en puestos de descenso de categoría. Hablamos de voleibol derrota también para nuestro representante Orensano el Aceites Abril caía 1-3 en casa ante el Sanse. El Aceites Abril no pudo con un líder que demostró el porqué de su nivel el Sanse ganó en Opompeo y lo hizo remontando. Cedió en un primer set impecable del equipo orensano pero reaccionó de forma sobresaliente. En el segundo set empezaron mejor las de Pablo Pérez y aún así cayeron sin opción alguna 17-25 idéntico guión en el tercer set y esta vez el marcador 18-25 El cuarto set ya no tuvo historia para un Sanse lanzado hasta firmar el triunfo definitivo por 10-25 Al margen de la derrota la segunda de la temporada para el equipo orensano la noticia fue una despedida para lo que resta de liga de una de las jugadoras clave Rebeca Cruze deja el equipo por estar embarazada de tres meses. Con voleibol femenino vamos a despedir los deportes por hoy mañana regresamos aquí en Telemiño pero antes los dejamos con la información meteorológica. Ellos son Jonathan y Dylan estudiantes y deportistas y cuidan mucho mucho su dieta siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento comidas sanas con verduras legumbres y como no un buen chorro de aceite de oliva en el campo en el campo son muy ambiciosos no les gusta perder ni una sola gota todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota al deites abril El miércoles Galicia estará entre una borrasca situada en Irlanda y el anticiclón de las Azores a la espera de la llegada de un frente frío hacia la noche por lo tanto los cielos estarán parcialmente nublados con lluvias débiles aisladas y ocasionales durante el día por la noche las lluvias serán generalizadas y por momentos de fuerte intensidad descendiendo progresivamente la cota de nieve las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso y las máximas se quedarán sin cambios significativos en la provincia mañana nuboso cubierto con lluvias y chubascos al principio y al final del día cesando temporalmente las precipitaciones durante las horas centrales las precipitaciones serán de nieve al final en las cumbres temperaturas mínimas en ascenso en el sur y máximas con pocos cambios viento del oeste viento del oeste moderado girando a norte flojo y volviendo a reciar a componente oeste al final del día y al final del día y al final del día